¿Alguna vez has sentido que tu lista de cosas por hacer es como un monstruo que está tratando de domarte? Tachas cosas, pero siguen creciendo. Y encima de todo, siempre hay otro truco de productividad. Siempre hay un consejo para hacer mejor eso que estás haciendo, para hacerlo cada vez más ágil, más rápido. Es como tener a alguien gritándote, tienes que hacerlo, tienes que ser productivo. Es como al no ser productivo, estás haciendo algo mal. Si no estás mejorando los procesos, estás haciendo algo mal. Tu vida está mal, está perdida. Y esto nos hace sentir mal. No basta solo con avanzar, con hacer algo mejor, sino que siempre se puede mejorar cada vez más, cada vez más. Pero con esta presión constante por optimizar, por ser mejores, por hacer más, ¿estamos avanzando? Esa es la pregunta. ¿Por qué estamos tan obsesionados con hacer más, con ser más? ¿Y si realmente estamos haciendo algo bueno al hacer esto? Es una paradoja fascinante. Esa idea de que podemos, de cierto modo, hackear la productividad. Y pareciera que muchos nos dicen que hay una fórmula única para todos. Pero, como lo he repetido en muchos videos, las fórmulas son genéricas. Y todo siempre se debe adaptar a cada persona. Todos somos diferentes. Estamos atrapados en un frenesí de productividad. Sentimos la necesidad de optimizar cada pequeña cosa. El trabajo, las relaciones, incluso nuestro tiempo libre. Y se cree que el motivo de esta productividad tóxica radica en la comparación. Vemos fotos de las personas con sus rutinas perfectas, con sus vidas perfectas, contenido donde se muestra el éxito. Hacen que sea fácil sentir que no estamos haciendo las cosas bien. Y esto se relaciona como si esas personas que están proyectando ese éxito nos estuvieran vendiendo el secreto de la vida perfecta. Pero nadie muestra que hay detrás de escena. Es normal, querer siempre mejorar. Es algo bueno, si se hace de la forma correcta. Benjamin Franklin, el expresidente de Estados Unidos, se dedicaba a la superación personal. Y estamos hablando de hace unos 300 años. Y tenía su propia lista de virtudes. 13 virtudes en las que trabajaba activamente, según él. El punto es que el deseo de superación ha existido desde siempre. Así que el problema no es el deseo de mejorar. El problema es cómo lo abordamos. Es válido hacernos esta pregunta. ¿Se trata de un crecimiento genuino o solo estamos persiguiendo un ideal externo? Y la pregunta es difícil porque, seamos realistas, tener el horario perfecto, una lista de tarea codificada a la perfección por colores, eso no nos va a hacer realmente felices. Pero entonces, ¿por qué lo queremos? Tal vez queremos ocultar algo. O tal vez deseamos eso que vemos, el éxito de los demás. Hablemos de American Psycho, una película que ya lleva sus años. Pero el protagonista, Patrick Bittman, era una persona perfecta. Así se mostraba. Tenía una rutina matutina, optimizada. Era muy meticuloso en cada cosa que hacía. Y Bittman parecía tenerlo todo. Éxito, riqueza, una vida perfecta. Pero las cosas no eran lo que parecen. Parecía el prototipo de alguien que lo tiene todo. Tal cual, como ver el perfil de una persona, influencer, en Instagram, se veía el éxito de manera al menos superficial. Pero por dentro, la historia era totalmente diferente. Y eso es lo que da miedo. Porque ese deseo de parecer exitoso, puede eclipsar todo lo demás. Es como si todos estuviéramos persiguiendo esta línea de meta del éxito. Pero nadie se detiene a definir qué significa éxito exactamente. Y no te voy a hacer spoiler de la película. Pero, muchas veces, eso que vemos en las redes sociales. Esa perfección, ese éxito, eclipsa cosas que no son 100% positivas. Y esos ideales de esa productividad tóxica, se han ido incorporando poco a poco en nuestra cultura. Y a veces, estamos tan ocupados tratando de parecer productivos, que en realidad, no estamos haciendo ningún progreso real. Estamos viendo un video de cómo ser productivo. Estamos descargando una aplicación para ser más productivo. Estamos aplicando tal estrategia de tal persona. Porque a tal persona le funcionó. Y todo este proceso nos da la falsa ilusión de productividad. Nos movemos sin resultados reales. Y yo creo que es fácil caer en esta trampa. Porque nuestros cerebros nos recompensan por simplemente intentar hacerlo. Incluso si no se logra el objetivo. Ya hablaba de esto en otros videos. Esa descarga de dopamina la sentimos antes de lograr algo. Es decir, durante el proceso, no cuando se logra. Entonces, queremos iniciar un nuevo hobby. Queremos aprenderlo ya. Ya mismo. Compramos un curso. Leemos un libro. Vemos un video. Hacemos un montón de actividades previa antes de iniciar el hobby. Y todas esas actividades previas ya nos están produciendo dopamina. Cuando nos damos cuenta, ya hemos gastado una gran cantidad de tiempo en todas esas actividades previa. Y a la final, no hemos iniciado con el hobby. No hemos iniciado la práctica. No hemos iniciado aquello que queríamos hacer en un principio. Y es fácil caer en esto. Porque nuestro cerebro no distingue entre el proceso y la ejecución. Hay formas de salir de esta trampa. Y obviamente, como todo, empieza con mucha autorreflexión. Pensar en qué es lo que realmente importa. Cuáles son tus objetivos reales. Cuál es tu objetivo real. Y enfocarte en el resultado. No tanto en el proceso. Al menos no todo el tiempo. Porque el proceso, obviamente, se disfruta más del proceso. Ya lo vimos. Hay más dopamina en el proceso que en la ejecución. Pero nunca apartes de tu vista la ejecución. Porque te quedas solo en el proceso. Y cada vez vas a añadir más y más y más estrategias para volverte más productivo para lograr ese objetivo. Pero en realidad, solo estás alargando el proceso. Lo mejor que se puede hacer para que ese logro nunca salga de vista es que ese logro realmente te mueva. Te mueva las fibras. Y que sea compatible con tus valores. No es fácil, nada es fácil, se necesita práctica, pero se puede. Y tal vez el principio de economía de Pareto, que dice que el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas, se puede traducir a nuestras vidas. Esto quiere decir que muchas de las cosas que hacemos, no muchas, la mayoría de las cosas que hacemos, realmente no son productivas. Realmente no nos hacen llegar a ese objetivo per se. Sino que son muy pocas las cosas que realmente nos hacen llegar a ese objetivo. Y a veces menos, es más. Bien, ese era un tema que quería abordar. Ya lo abordé. Muchas gracias por ver el video. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo y hasta pronto.